Uy, la cancha. Oh, la cancha de loco. La cancha que más amamos. Hoy ganamos con esta. Gastón Villa Español. Juntos a un experto ahí. Y a Jack Bauer, que está ahí también en el equipo arriba. Qué buena serie. Cuantos orgasmos tuve con esa serie. Bueno, no quiero decir. Ay, ay, ay. Son series que son en la historia. ¿Cómo le erro a eso? Por favor. El arco vacío me dejaron. Impresionante. Uy, esta no veo bien. Yo no veo bien lo que hice yo, imagínate. No sabente porque no lo veo bien, sino porque no lo vi, ¿no? No entendí. Sí, es bueno que venga. No, la contra. Bueno, que vuelva. Espera que esta cancha es una aguasada. Lo que se ataque, lo que se defiende. Sí, es grande ese el tema. Tiene espacio más grande que la otra. No, por el... Bueno, que vuelva. Pepín. 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 Bauer, la puta que te paño. No. No, la concha de tu hermano. Concha de tu hermano, Jack Bauer. No tenés 24 horas para hacer un gol, eh. Tenés 23, podés hacerlo en la última hora. Claro que son 5 minutos, nada más. Esperás 10 minutos y podés hacerlo. Gastón Villa Española, ese nombre. Debe vivir en alguna villa. Es Española. Mierda. O sea, qué descubrimiento, eh. Ah, dale, dale, vos. Casi que voy a buscar la pelota. Esta cancha me desalienta. Sí, ya tengo más para ahí. ¿Eh? ¿Ahora dan puntos por malabar? Siempre vale. Siempre dieron puntos por malabar. ¿Y qué sería malabar? Vamos a volver a otra vez. En el aire. No la tenía. ¿Alguno que vaya a buscar la pelpita? No. Dale, vos. Ahí. No, 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 no. Ahí va. De hecho... Ay, qué quilombo. ¿A ver quién va de ustedes? No. No, 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 no. Toda la misma pelota se nos está complicando bastante, tío. No, no. No se va a tirar. Dale, dale. A contra. Feo. Esta es buena, esa es buena, eh. Bien. Bien. Y alguien voló feo ahí. Jack Bauer te pegó en la cabeza ahí. La tocó y lo explotaron. Qué grande Jack Bauer, eh. Igual venía yo, eh. Ahí venía yo. Mirá que la tocaba. No, no te había visto, vos. No, no está perfecto. Quiero decir que si te explotaban y no la tocabas... Papá la empujaba yo, no. Pará, estoy... Ah, no, vayan, vayan, vayan. Esta cancha es grande como para dudar, viste. La mamá cancha está. Vayan, quedate en el arco, Pablo. Uy, Bruno. Uy, cagó Jack Bauer. La venganza por la muerte de Pablo. Cuidado. Olé. Uy, uy, uy. Venga, 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 al palo. Se veía, se veía. ¿Sale la contra? Ay, yo la iba a pegar y la despejaron. O la tocó Bruno, la verdad que ni idea. Esta gran arco... No, hijo de puta, boludo. A mí déjame joder. A mí déjame joder. A mí déjame joder. Qué gordo. Qué golazo. No le dije nada. No le dije nada. Claro. Mirá la comba que tomó. Yo la vi. La vi perfecto atrás, boludo. Se metió a pasar el medio, boludo. Ya tenías que irse para afuera. Oye, para afuera. No hay afuera. Para afuera. Por eso, no hay afuera. Tenía que irse fuera del arco, que decía. O sea, no estar en el arco. Eso voy. Ay, ay, ay. No, cuando yo oigo no lo creen. He sorprendido, nada más. No te preocupes por eso. Que he sorprendido, porque si eso no... No crean. Dale, Bruno. Dale, Bruno. No. Ay, menos mal. Menos mal. Menos mal. Lo que me había errado. Encima la he hecho re bien. La pelié y todo. Lo choqué. Ya te digo, Bruno. No sueles. Ah, te pasó justo por encima. No quisiste saltar y te pasó por encima la pelota. En lo justito. Ahí va Pablo. La idea era quedarme frente a la pelota. Ah, te iba a decir. Pablo, ¿por qué saliste? No, era Bruno. Guarda, guarda, guarda. Hay que volar. Y yo encima estaba rebotando 74 veces. No, me parecía que iba afuera, pero la verdad que... se me llenó el culo de Bruno. Se me llenó el culo de Bruno. Ay, no puede ser que con toda esa vuelta y el salto que le di, la haya dado al puro aire. ¡Ay! Palito, jugatela, jugatela. No, la voy a borrar. ¿Qué pasó? No, no, no. No pasa nada. Ahí está. Ah, no, pero la erré horriblemente mal. Dejen de chocarme, hijo de puta. Dos veces quería salir y me robaron puesto. Ahí está. Ah. Ah, no le puedo dar. Bueno. Guarda, Pablo. Guarda, Pablo. Vale, Bruno. Ah, se va ancha. Me chocó, justito. Me chocó, me chocó. Me chocó, me chocó. Me chocó, me chocó. Ah, le pegó a Reel. ¡Bola, bola, no! No. Te puedo creer. ¡No! ¡Eh, qué onda! No, 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 no. Pensé quedé más zafado, la concheadora. Yo lo saqué con la pared. Mirá cómo venía, bro, mirá. Yo lo saqué para la pared. Ah, qué onda. Esta mierda. Siempre hay juego con mi. No, no estoy culpando al juego. Quiero decir... Por eso, quiero decir que... Está bien. Si ellos le pegaron antes, la tiraste por adelante. Por eso, por eso. No, no, no. Quiero decir que siempre cuando estoy jugando en mi cámara, me da como que yo la despeje. Después la pelota se va para el arco igual. A eso voy. Por eso es déficit tuyo que no sabía mejorar cámara. No. No. En mi cámara, el gameplay, hace como que yo la despejo. Ah, mirá. Después lo va a dar. Por eso. Pero eso es porque no sabés cambiar de cámara. No sabés, no sabés. ¿Tienes que habés alguien que se fundó en mi cámara? No sabés, no sabés. No sabés, no sabés. No sabés. No sabés. Ni nada. No sabés. No sabés. Yo creo que quiero jugar otra vez en esta cancha para que ganemos alguna vez en esta cancha. Mirá, 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 mirá una antena como esas manos de Facebook, de béisbol, ¿por qué iba a decir Facebook?